Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar. Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y sólo podré compartir la fe que querrás conseguir. Los lujos por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes ambiciones, mentiras dijeron de mí, mi lugar a vuestro es, por vosotros luché. Yo sólo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. No llores por mi Argentina Los lujos por mi Argentina Mi alma está contigo, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún podéis dudar, mirad mis ojos, como lloran de amor. Gracias por ver el video.